Karol G ha estrenado su último disco en las redes sociales titulado Mañana será bonito, este cuenta con nuevas canciones del artista sin embargo resaltan dos por sus letras y posibles indirectas una de estas es TQG que ha sido tendencia en todas las redes ya que es interpretada junto a Shakira la barranquillera que ha sido muy popular los últimos meses por su ruptura con Piqué también la canción titulada Tus Gafitas pues entre sus fanáticos se especula que puede ser una confesión a fake el actual máximo exponente del reggaetón colombiano no es la primera vez que se relaciona a los dos en algún momento pues se dijo que tenían un romance desde que los artistas interpretaron el remix de Friki han surgido muchas teorías en torno y es que no es para menos ya que en la letra nos relata acerca de un chico que olvidó sus gafitas en su auto hey te pienso cada una de mis noches solo quiero que el tiempo pase para volver a ver dejaste tus gafitas en mi coche las tengo aquí para recordar lo bien que se te ven dice la parte de la canción no es para nadie un secreto que Fercho se caracteriza por llevar con él unas gafas además de que en la miniatura de sus vídeos dichos lentes son verdes color que él siempre se relaciona con el cantante oigan esto pues y Gracias por ver el video.